Nos encontramos en Bahía Plac, en Brown 887, junto a Orlando Barrientos. ¿Qué tal, Orlando? Buenas tardes. Y ante todo, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por estar con nosotros. Es un placer. Vamos a hablar, básicamente, a ver, ¿qué es Bahía Plac? Vamos a presentarnos en Sociedad. Bien, Bahía Plac es una empresa que se dedica a todo lo que es construcción en seco. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo lo podemos hacer? Y nosotros lo que hacemos somos Casas Steel House, que es un proyecto, sobre un proyecto trabajamos y realizamos la construcción. Todo con perfiles de acero, con placas Superboard exterior. Se le ponemos un producto que se llama Tyvek y después va la lana de vidrio, polyfine y del lado interior, durlo, terminando así lo que es la pared en sí. Bien, realmente es muy rápido, ¿no? Por lo que usted me está contando, tanto con la perfilería como con estos paneles, es muy rápido la construcción. Exacto. Una vez que nosotros tenemos el proyecto, lo podemos realizar en 35 a 45 días. Tenemos que hacer una platea en el cual ahí la vamos a construir, a la casa, el proyecto. Muy bien. En este caso también, bueno, digamos que se tiene que poner muy en contacto con los dueños de casa para saber más o menos cuál es el proyecto, cuál es la idea que ellos están teniendo, y se puede hacer todo en estas placas. Todo tipo de construcción y de distintos gustos. Ajá, muy bien. O sea, de un tipo americano, estas nuevas construcciones que las vemos en todos los barrios cerrados de Bahía Blanca y los no cerrados, que son todas construcciones que se usan mucho, todo este tipo de productos. Además de ser muy rápida la construcción, es termoacústica, que la gente no está acostumbrada a eso. Es verdad. A ver, ¿y qué ventaja nos da justamente que nuestra casa sea termoacústica? Lo que pasa es que vamos a tener menos frío o menos calor y vamos a ahorrar energía, que eso es lo que se hace hincapié en estos últimos años, en ahorrar energía. Sí, por ejemplo, tenemos que hacer una remodelación, no sé, por ejemplo, de un local y vamos a estar viendo imágenes de cómo se trabajaron ustedes, por ejemplo, en Áreas Hermanos. ¿Qué fue lo que hicieron allí? Bueno, en Áreas Hermanos se construyó de cero. Era una construcción antigua, se demolió y el proyecto, que es un proyecto máster de Volkswagen, a nivel internacional, nosotros ejecutamos los planos que nos trajeron estos arquitectos alemanes. Muy bien. Desde lo que fue los cimientos, techo, cielorrasos, y toda la construcción interior, que es todo en superboar, que es una placa cementicia, y todo lo que es en construcción en seco. ¿Cuánto tiempo de trabajo demoro aquí este arreglo? Esa construcción tuvo en ejecución real diez meses, casi un año. Orlando, eso realmente es una ventaja enorme, porque, por ejemplo, estamos viviendo en casa y queremos hacer una remodelación, queremos hacer o adaptar una habitación, ¿podemos seguir viviendo en casa? ¿No tenemos que mudarnos, por ejemplo? Las remodelaciones de las casas antiguas, le bajamos los cielorrasos, donde adecuamos el gusto de la nueva gente que vive, porque antiguamente esos diseños tenían muchos años. Ahora, con estos diseños nuevos, nosotros hacemos, es muy rápido, baños, living, comedor, los revestimientos plásticos que se usan ahora, que nosotros representamos Aligantec, eso queda muy bonito, queda muy lindo, y usted lo puede llegar a pintar en distintos colores, que ahora se usan los colores fuertes. No, no, dentro del baño nosotros tenemos, hay una placa que es anti-humedad, que por los efectos de la humedad que produce el vapor, tenemos una placa que es verde, que la fabrican, y nosotros las colocamos en los baños. Tanto así también se puede, muchos, estamos colocando mucho PVC, que es un revestimiento plástico, que repele la humedad, y los hongos. Entonces, no requiere mantenimiento. El mantenimiento es nada, es limpiarlo cuando se llega a ensuciar por algún polvillo, o alguna piel. Los productos que nosotros representamos en Bahía Blanca, generalmente tienen 10 años de garantía. Por ejemplo, en un trabajo, si usted desea de una habitación, depende de las medidas, por supuesto, pero, ¿qué tiempo es tipulado aproximadamente? Para hacer una remuneración de una habitación, dos días y medio, tres. Es maravilloso, nos soluciona la vida, Orlando, con esto. Lo hacemos muy rápido, sí, somos rápidos. ¿Cómo se trabaja? El cliente viene aquí al local, a Brau 1887, ustedes van a la casa, ¿tiene algún tipo de costo, el asesoramiento? ¿Cómo es? No, no, no tiene ningún tipo de costo, no. Nosotros una vez que tenemos el proyecto y nos ponemos de acuerdo con el cliente, lo ejecutamos, o nos mandan un correo electrónico, que muchas veces nos mandan de la zona a planos, y bueno, una vez que está ahí, nosotros nos vemos, hacemos un cómputo de materiales, y una vez que tengamos el cómputo de materiales, vemos los costos, con mano de obra o sin mano de obra, porque también vendemos, somos mayoristas de materiales, para la construcción, siempre seco. Sí, sí, sí. Y una vez que nosotros tenemos esos costos, bueno, de ahí al más, nos ponemos de acuerdo, la forma de pago, y cómo lo podemos ejecutar. Actualmente estamos haciendo, en Pedro Luro, el centro logístico de YPF, que es una distribución, para lubricantes, y todo lo que es la mayorista, de gasoil, y eso está todo hecho en construcción en seco, tanto tabiques, como cielorrasos, y en la parte exterior, no ponemos, no colocamos superboa, vamos a colocar un producto, que se llama alocubón, que es aluminio compuesto, aluminio, goma y aluminio, y es muy manual, para colocarlo. Bien, ¿también es termoacústico, en qué consiste? No, no, eso es, sí, es termoacústico, pero aparte de termoacústico, es inalterable, si usted, en la ciudad de Bahía Blanca, hay muchos locales, frentes, que tienen ese producto. Ah, muy bien. Lo que pasa es que no está promocionado. Claro. Orlando, más allá de la construcción en seco, ¿qué otro tipo de productos comercializan aquí? Y nosotros, o sea, lo que comercializamos nosotros es, todo lo que es construcción en seco, lo que es placa, lo que es, todas las perfilerías, todos los tornillitos que lleva, piso flotante, pinturas, y, revestimientos plásticos. Ajá, perfecto. Que eso realmente se está trabajando mucho, también nos da muchísimas ventajas el revestimiento plástico. Sí, el revestimiento plástico, la ventaja que tiene, que usted, cuando termina el frente, lo alisa, y luego coloca el revestimiento plástico, y se evita del revoque. Claro. Del revoque final. Revoque final. Y realmente tiene un acabado increíble. Y lo más lindo son los colores, y tiene distintas texturas. Bien. Puede ser muy finita, puede ser mediana, o puede ser gruesa. Bien, bien. Orlando, también vemos que tiene paneles acústicos. ¿Cómo lo podemos adaptar? Únicamente para aquellas salas, por ejemplo, para la construcción de una radio, o para una sala de grabación. Para una sala de grabación, para radios, pero también ahora, lo están haciendo los grandes restaurantes, lo están haciendo en las paredes, y se los rasos de restaurant, porque cuando se junta mucha gente, y hablan todos a la vez, no se puede, no se puede estar, es incómodo. Claro. Con este producto, es como que, como el sonido muere, en el... En el paréntesis, en el panel, y no rebota la voz, ni la música, usted es agradable estar en esos lugares. Bien. Por ejemplo, me decían en restaurant, por ejemplo, o en cafés y eso, primero tienen que ir hasta el local, hacer, digamos, una visión, ver cómo se puede colocar el panel, cuál es el trabajo que ustedes realizan allí. Sí, 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 exacto. Nosotros vamos y miramos. Generalmente, cuando hay gente, una vez que vemos los decibeles, sí, ahí usamos, y asesoramos al cliente para que le coloque Sonex o Phonax, ajá, muy bien. Que son dos marcas distintos. Vienen de 35 milímetros y 50 milímetros. Entonces, adecuamos el salón a la exigencia. Exacto. Y a la cantidad de personas que entran. Claro, claro. Y si la música es muy fuerte, hay televisores, hay un plasma. Eso influye realmente muchísimo. Exacto. Y la gente habla mucho y habla fuerte, porque cuando no se empieza a escuchar, cada vez empezamos a levantar la voz. Exacto. En cambio, si nosotros tenemos ese producto, es como que hablamos como estamos ahora nosotros. Exacto. Sí, solo hay una cierta intimidad también. Exacto. Y se puede, básicamente, dialogar, Y pasar un momento ameno. Perfecto. ¿En Bahía Blanca se está utilizando? ¿Los negocios lo están adaptando bien? Lo están adaptando muy de a poco, pero de todas maneras, la Piazza, que es un café que está en la calle Sojiguin y Chiclana, lo ha adaptado ya hace un tiempo, lo que lo conocí en los rasos, y debajo de las mesas, por los rebotes de los agudos y los graves. Perfecto. Y con ese tema se ha solucionado muchísimo realmente. Exacto. Usted va allá y es más agradable estar. Digamos entonces que este tipo de depanes, usted me decía, Sonex o Fonex, que son los que ustedes comercializan aquí en Bahía Plac, no solamente para lo que tiene que ver con un estudio de grabación, no solamente con lo que tiene que ser alguna radio o algún estudio fonaudiológico. No, no, para nada, claro, exacto. Sí, porque también las salas de fonaudiología también llevan este tipo de productos. Bien. A propósito de ello, usted me decía que en los negocios restaurantes se tiene que adaptar y se coloca este panel. ¿Cómo se pega directamente a la pared? ¿Cómo es? Sí, tiene un adhesivo. Nosotros lo colocamos en una maderita y le ponemos el adhesivo y lo colocamos, lo atornillamos a las paredes. Bien. Pero si hay que empezar de cero, ¿cómo se puede hacer? ¿También con el tipo de construcción en seco, con las placas que ustedes tienen? Sí, por supuesto. Las pegamos directamente al durlo. Ah, muy bien. Sí, sí. Perfecto. Más allá de la gente, bueno, acercarse aquí al local, en Bahía Blanca, en Brau 1887, tiene una página que es el www.bahiablac.com.ar, ¿no? Así la gente se puede poner en contacto. Exactamente, sí, sí. De ahí nos van, nos mandan un correo, se fijan qué es lo que hacemos, la trayectoria de nuestro negocio y se puede contactar con nosotros. Y aquí lo vamos a recibir, por supuesto, de la mejor forma. Ha sido muy amable. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias. Gracias. Bahía Plag, revestimientos y construcciones, la mejor opción en materiales y servicios para la construcción en seco, cielorrasos, pisos flotantes, aislaciones termoacústicas, revestimientos, Bahía Plag, Brown 887.